¿Te estás grabando? Ok. Si todo lo planeado falló, si todo lo esperado acabó con dolor, donde sea que haya un lugar voy a renacer, cuando encuentre cómo olvidar voy a renacer. Oh, 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 oh. Tengo tiempo para escapar o quizás ya estoy corriendo. No hay delante de ninguna escalón o quizás ya estuve subiendo. Ok. 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 Ok.